Clifford Robert Olson nació el 1 de enero de 1940 en el hospital de St. Paul, en la ciudad de Vancouver, en la Columbia británica canadiense. En su niñez ya se perfiló como un abusador molestando continuamente a sus compañeros de clase. Pero fue a partir de los 10 años cuando comenzó su carrera criminal, la cual iban a escalada conforme se hacía mayor. Durante su adolescencia cometió numerosos atracos y robos a mano armada, entre otros delitos. A lo largo de su vida fue detenido en 90 ocasiones por cargos tan graves como los ya mencionados, además de violación, fraude y finalmente por el horrible asesinato de 11 niños y adolescentes. Olson fue descrito por los psicólogos de la policía como una persona que tenía la inteligencia y madurez emocional de un niño. Sin embargo, simulaba tener una vida relativamente normal. Era un hombre casado y con un hijo. La vida penitenciaria de Olson comenzó en sentencias por delitos menores a los 17 años. Fue detenido y sentenciado a prisión en la penitenciaria de la Columbia británica por sus crímenes. Durante su estancia en la cárcel en 1974 atacó sexualmente a un convicto más joven. Después de ser puesto en libertad, Olson asaltó a una niña de 7 años en Nueva Escocia. Este fue el principio de su comportamiento homicida y de la depravación sexual con las que ejecutó sus asesinatos. La permanencia de Olson en prisión fue complicada debido a que se neemistó muy pronto con el resto de convictos por abusar físicamente de los más jóvenes y por hacer el papel de soplón con los guardias. Olson era atacado constantemente por los otros reos. El más severo atentado contra él fue en 1976 en la penitenciaria de Prince Albert en el estado de Saskatchewan, lugar donde fue apuñalado siete veces por uno de los reclusos. Mientras pasaba el tiempo en su celda, optó por estudiar leyes y así comenzó a enviar cartas al estado quejándose del mal servicio y de las instalaciones de la prisión. Por ello se ganó también el desprecio de los guardias. Por estos motivos, Olson rotaba de prisión en prisión. Era la única manera de evitar que lo asesinaran. En la década de los 70, Olson se destacó por saber manipular el sistema penal desde su celda hasta que finalmente fue trasladado a la super máxima unidad, lugar que comúnmente era visto como la prisión más segura del país. Durante este periodo de traslados y cortas estancias en varias penitenciarias, Olson conocía al asesino de niños de la Colombia británica, Gary Francis Marcoux, quien estaba preso por violar y asesinar brutalmente a una joven. Olson solía hablar con Francis sobre el sadismo con el que mataba a niños. Sus encuentros con Marcoux le sirvieron para traicionarlo, exponiendo cartas y dibujos de Francis que dieron a las autoridades las evidencias necesarias para condenar a Marcoux. Olson obtuvo lo que quería. Las autoridades reconocieron su ayuda, por lo que recibió recomendaciones para salir bajo palabra de prisión. Pero también ganó algo más. Desarrolló un apetito insaciable por la pornografía infantil. Tras ser liberado en 1978, Olson partió de la Colombia británica para pasar una temporada en las provincias marítimas canadienses. Durante ese tiempo fue buscado por las autoridades por cargos de pornografía infantil, pero jamás fue arrestado por ello. La desaparición de Christine Weller en noviembre de 1980, una niña de 12 años que vivía en Surrey no llamó mucho la atención de la policía. Sin embargo, un mes después encontraron su cadáver, que había sido atacado sexualmente para después ser mutilado. Es a partir del mes de abril de 1981 cuando la policía empezó a recibir varios reportes de niños y jóvenes desaparecidos. Uno de los primeros a encabezar la lista fue Darren Jonesrude, de 16 años, quien había llegado hacía solamente dos días a Vancouver, pero su destino era desaparecer en un centro comercial. El cuerpo de Darren fue encontrado en mayo con el cráneo partido. Colleen Dañol, una tímida niña de 13 años, también desapareció de forma similar cuando Olson la raptó sin testigos. Exactamente dos semanas después, Sandra Wolfsteiner, de 16 años, desapareció mientras hacía autoestope en los disturbios de Langley. Olson llevó a Sandra al lago Chilliwack y, tras violarla, le quitó la vida con un golpe en la cabeza. En esos tiempos, era muy común que los jóvenes hicieran autoestope y, por ello, los reportes que la policía recibía sobre adolescentes extraviados no eran tomados con la respectiva seriedad. Además, no contaban con efectivos suficientes durante el periodo en el que actuó Olson. Se reportaron unas 2.000 desapariciones y 18.000 denuncias por distintos crímenes, demasiado para tan solo 200 agentes de la policía montada que se disponían en el cuerpo. En el mes de julio, Ada Kurt, de 13 años, no llegó a su casa tras salir de su trabajo como niñera. Durante la investigación policial para encontrarla, descubrieron el cadáver de Judy Kozma en el lago Weaver, quien también había desaparecido a principios del mes. Cuando la policía armó una lista de sospechosos, el nombre de Olson estaba en ella. En los últimos días antes de su arresto, Olson conversó con los oficiales Fred Mayle y Edward Drozda en un café sobre las supuestas evidencias que solo el asesino sabía y la ubicación de las pruebas. Sus diálogos fueron grabados por los micrófonos que los detectives portaban. El sospechoso de haber matado a siete niños salió libre tras el interrogatorio. Al poco tiempo fue arrestado, aunque en ese periodo logró matar a cuatro jóvenes más en la última semana de julio. El primero en desaparecer en ese mes fue Raymond King, de 15 años, en New Westminster. Olson, engañó al joven Ray con la promesa de un buen sueldo por un trabajo fácil. Tras llevarlo por la ruta 7, trayecto que siempre usaba, Olson se desvió y tomó un camino rocoso para llegar a Harrison Mills y al lago Weaver. En algún punto de ese camino se detuvieron y el asesino apedreó el cráneo de Ray. Se deshizo del cadáver tirándolo por una colina y su cuerpo fue hallado en el lago Weaver. Sigrun Arendt, una joven alemana que llegó a Canadá para visitar a un familiar, fue la siguiente víctima de Olson, quien la recogió mientras hacía autostop cerca de Vancouver. Sorprendentemente, la siguiente víctima, Terry Lynn Carson, vivía en el mismo complejo de Surrey, donde Christine Weller lo hacía. Olson recogió a Terry, quien estaba celebrando haber conseguido un empleo de verano. Este hecho facilitó a Olson la tarea de que aceptara su habitual bebida con narcóticos para entumecer el cuerpo. Después, el asesino se alejó de la ciudad dirigiéndose al este de la población de Agassiz. Cuando estuvo cerca de la orilla del norte del río Fraser, la estranguló en el bosque, quemó sus ropas y tiró los zapatos y la cartera al río. Pero el caso que infundió pánico y terror en los residentes de la zona fue la desaparición del pequeño Simon Partington, de nueve años, quien nunca llegó a la casa de su amigo el 2 de julio de 1981. Simon desapareció alrededor de las diez y media de la mañana, vestido con pantalones vaqueros y una camiseta azul. Salió en su bicicleta con su cuaderno naranja de Snoopy. El niño se esfumó cerca de donde Kristen Weller fue vista por última vez. Simon no pudo terminar su proyecto estudiantil, un cuento llamado El tigre hambriento y el pato incrédulo, historia que anunció su prematura muerte y que presagiaba que ningún infante estaba a salvo. El cuerpo mutilado del pequeño apareció en Richmond. Una semana después, desapareció Judy Cosma, de 15 años. Es el caso más extraño de todas sus víctimas. Una semana después de la desaparición de Simon Partington, Judy salió para Richmond a visitar a un amigo y realizar una entrevista de trabajo en un restaurante de la cadena Wendy's. Judy era una morena, bonita y tímida, a quien Olson conocía por su trabajo como cajera en el McDonald's. Olson se ofrecía llevarla junto a otro chico, Randy Lutlow. El asesino trató de emborrachar a los dos jóvenes, tarea a la que le ayudó Randy sin conocer los motivos reales de Olson. Olson mostró un gran fajo de billetes y luego se fue a una licorería. Al regresar, dejó a Randy en Lowgate Mall y partió con Judy. Esa fue la última vez que Randy la vio. La primera vez que Randy escuchó de Olson, se enteró que se había ido de vacaciones con su familia al día siguiente de haber matado a Judy. La historia de la siguiente víctima, Louis Choctan, de 17 años, fue reconstruida por la policía tras su desaparición cerca de Mapple Ridge el 30 de julio de 1981. Louis, después de salir de su trabajo nocturno, fue a comprar cigarrillos, pero Olson la raptó y drogó para llevarla fácilmente a la población de Whistler. Antes de llegar, hizo una parada para recoger una pistola confiscada, pero debido a que el oficial a cargo no se encontraba, se tuvo que ir y continuó su camino a Whistler utilizando una carretera con un trazado muy peligroso y con una alta tasa de mortalidad debido a los accidentes que se habían producido. En Whistler, Olson martilló el cráneo de Louis repetidamente para después enterrarla en medio de la nada. Mientras los titulares de los periódicos decían que había un asesino en serie suelto por la zona, los habitantes de la región de la Columbia Británica estaban atemorizados. Durante este periodo de terror, Olson ya era el principal sospechoso. Los oficiales encargados de vigilarlo admitieron que era difícil de seguir. Decían que se detenía en la mitad de la calle y hacía repentinos giros en U o se metía por callejones aledaños a la vía principal. También tenía el hábito de cambiar constantemente de coches alquilados. Durante tres meses en los que fue vigilado viajó 20.000 kilómetros en 14 vehículos alquilados distintos. Además, durante el seguimiento, Olson subió un ferry con dirección a la isla de Vancouver tras haber asaltado dos residencias en Victoria. Al salir del transporte se dirigió a Nanaimo, un viejo pueblo minero de carbón donde recogió a dos chicas que estaban haciendo autostop. Tres horas más tarde, el coche salió de la vía principal y se adentró a una carretera de tierra. Las patrullas le cerraron el paso y mientras un helicóptero vigilaba, agentes se acercaron al lugar donde se detuvieron. Olson y las dos chicas se encontraban fuera del vehículo pasándose una botella de licor. Los agentes escucharon como Olson invitó a una de las chicas a dar un paseo a solas. La chica se puso a gritar, momento en el que los agentes aprovecharon para entrar en acción y detenerle. Tras asegurarse de que las jóvenes estaban bien, prosiguieron a revisar el vehículo. Allí encontraron una libreta verde con la dirección y el nombre de Judy Cosma, lo cual fue evidencia suficiente para acusarlo del asesinato de la muchacha. Clifford Olson fue arrestado el 12 de agosto de 1981 por el asesinato de la joven Cosma, pero la demencia del asesino no terminó ahí. Olson tuvo la idea de vender la ubicación de los otros cuerpos que él había enterrado, cobrando 10.000 dólares por cadáver. La policía se negó a pagar al asesino por sus víctimas, pero el abogado del Distrito General de Canadá aceptó crear un fideicomiso para el hijo de Olson y su esposa. Olson, quien ya se encontraba en custodia y en juicio, le confesó todos los crímenes a su esposa, quien le dijo que él debía pagar por lo que había hecho y que probablemente moriría en prisión, pero que al mismo tiempo tenía que hacer algo por su familia. El asesino dio visto bueno al acuerdo y cumplió con su parte del trato. Al final de toda la negociación se le pagó el acuerdo convenido. Se estima que entre 90 y 100.000 dólares manchados de la sangre de 11 menores inocentes. Cuando el trato que hizo la policía con Olson llegó a la prensa, muchos se quejaron y vieron esta acción como algo repugnante. Esta noticia sacudió a la comunidad canadiense y muchos aún expresan su descontento. El hecho de que un asesino de niños reciba dinero por sus crímenes era algo descabellado. El traslado de Olson desde la prisión para localizar los cadáveres fue llevado a cabo con la mayor seguridad posible debido a sus conocidas fugas. Por ello fue escoltado por un convoy policial. En el vehículo donde iba Olson lo acompañaban tres oficiales desarmados, pero uno de ellos estaba esposado a él. Otros dos coches más con dos policías armados en cada uno y la policía ya tenía permiso para usar el helicóptero en caso de que Olson intentase escapar. Los cuerpos de Terry Carson y Sandra Wallsteiner fueron hallados en Chilliwack, mientras que Colleen Daniel fue encontrada en Surrey. La adolescente Louise Chartrand estaba enterrada en Whistler y finalmente el cuerpo de Ada Kurt apareció en Agassiz. Tanto el abogado general de la Columbia Británica como el primer ministro de Canadá y otros servidores públicos se vieron involucrados en la controversia del tema. Bruce Northorp, el jefe de la operación policial, dijo que encontraba incomprensible que Olson recibiera un pago a cambio de entregar evidencias. Al final de todo el horror, Clifford Robert Olson fue enjuiciado y condenado por 11 cargos de homicidio en primer grado y sentenciado a 11 cadenas perpetuas. Hasta el día de su fallecimiento, en la prisión especial de máxima seguridad de Saint-Anne-de-Plan, en Quebec, el asesino de niños siguió escribiendo cartas a las cortes canadienses para que consideraran la posibilidad de ponerlo bajo libertad condicional. A día de hoy, Canadá continúa debatiendo si los homicidas condenados deberían en algún momento ser liberados. Olson, el hombre de 71 años cuyo nombre ha sido repetidamente invocado durante décadas por quienes apoyaron el restablecimiento de la pena de muerte en Canadá, murió de cáncer terminal el 30 de septiembre del año 2011. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.